Hola amiguetes jugones, bienvenidos al canal, soy Barolete ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con el Aura Kingdom amiguetes Y vamos a seguir donde habíamos dejado anterior capítulo Pero antes, ya sabéis lo que toca Cuando tengo regalitos, los comparto con todos vosotros Vamos a ver amiguetes Fijaos amiguetes Tengo este Rhinoceratops Chaval, que me lo ha regalado Madoco Madre mía, a ver, a ver, ¿cómo es, eh? Buah, pedazo de... No sé cómo llamarlo Es un Triceratops Pero con dos patas y una luz en un cuerno, chaval Qué locura, qué guapo Me encanta, muchísimas gracias, Madoco Qué bueno También me ha regalado esta Katana de luchador Nivel 50 Todavía no podemos ponérnosla, pero en cuanto podamos Mira qué pepino, chaval De Katana Muchísimas gracias, Madoco Y por último me ha regalado también esta fórmula de refinado de hoja Esmeralda de Norium Qué bueno, da crítico Velocidad de evasión, velocidad de movimiento Joder Muchísimas gracias Fijaos qué tres regalos me ha hecho Madoco Muchas gracias Me van a venir genial, te lo aseguro Tengo también esta Katana de luchador Que me ha regalado Naruhina Que es genial, chicos Y es que... ¿Qué voy a hacer yo con vosotros? Y es que, madre mía Me hacéis unos regalos increíbles Increíbles Muchísimas gracias, chicos Tengo también esta fórmula de refinado Armadura de emboscadas Y por último, chicos León nocturno de las sombras Una montura que me ha regalado Nightmare Madre mía Dios mío Mira qué pedazo de montura, chaval Joder, qué locura Pero si es que tengo una cantidad de monturas guapas Que no me puedo ni creer Mira Buah, vamos a estrenar estas dos ahora mismo, eh Del tirón A ver Aprendemos esta montura Toma ya, chaval León nocturno de las sombras Cómo mola, eh Joder, unas monturas geniales Y gracias a vosotros, amiguetes jugones No sé qué haría sin vosotros, la verdad Sois increíbles Ay, qué bonito Y vamos a ver cómo es la otra montura La del rinoceractor Aprendemos Toma ya, chaval Pum, 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 pum Jejeje Cómo suena, eh Jejeje Qué bueno, amiguetes Además, justo hace poco tiempo que he visto la película De Jurassic World Bueno, estoy ahora mismo con lo de los Los ausios Increíble Muchísimas gracias Pues nada, amiguetes Vamos a seguir entonces con las misiones Donde habíamos dejado en el anterior capítulo Tenemos que cargarnos hoy A muchos leones acorazados Para conseguir muchos componentes Y muchas cositas Así que venga, vamos para allá Vamos por la vía rápida con teletransporte Bueno, amiguetes Pues ya estamos aquí Usando el teletransporte es lo que tiene Que llega súper rápido Venga, vamos rapidísimo ahora Con nuestra nueva montura león A por Uy, a por más leones Jejeje ¿Por qué vas por un camino tan raro y tan largo? Madre mía Oh, mira, chaval Aquí hay leones de estos ya Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ir a por ellos, chicos Venga, Eperión Que no se diga Jope Y tanto que no se dice Pero si no se aguanta en nada Joder, qué bueno, chaval Oye, Eperión ¿Qué? ¿Sales o no sales? Ni cago en H Estoy ahora mismo con el Eidolón más vago de la historia De los Eidolons Venga, a por este Toma Oh, qué bueno, chaval Venga, vamos a por este otro, chicos Toma Patanazo Nos alejamos Eso es Toma ya Venga, vamos Eidoloncito vago A por este Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Nos quedan dos más de estos Para que nos den carne de león Toma ya Muy bien, muy bien, muy bien A por este último A ver si nos da carne Toma ya Muy bien Perfecto Pero tenemos que seguir matándolos Por la otra misión Uno más, bestia Uno más Muy bien Venga, nos queda también León acorazado sanguinario Que estarán por aquí cerca Ah, mira, mira, mira Aquí están A por este Vamos a mietes Toma Toma Uh, uh, uh Más, más, más Más leones sanguinarios ¿Dónde hay, dónde hay Leones sanguinarios? Leones sanguinarios ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Eh, eh ¿Que nos atacan? Tú te lo has buscado, amiguete Toma Toma Este de aquí Que está a lo lejos Nada A ver Sí Toma Oye Este que nos tiene que dar Nada Este simplemente es derrotarlo Chicos Como león sanguinario Acorazado Venga, vamos allá Perfecto Y el último Vamos a por él Dale ahí Muy bien Valorete Perfecto Ahora vamos a ver Si conseguimos Especias de arbusto ¿Y esto dónde está? Vamos a ver Tenemos que conseguir cinco Estará por aquí cerca Vamos a ver Vamos a ver Corre el loncito Ah, mira, mira Aquí están Venga, recolectamos esto Perfecto Esto otro Muy bien Venga, otra más Ah, esto es fácil No es más que coger frutitas De un arbusto Esto no tiene mucho peligro Que digamos Jeje Genial Venga, vamos a informar Uh Tira, tira Eso es Muy bien, muy bien Aquí está A ver qué nos cuenta Victoria Muchísimas gracias Al menos de momento No tendremos que preocuparnos Por la comida Ya me encargaré De que alguien procese Esta carne Como es debido Muy bien, chicos Tenemos que elegir uno Pues Este mismo Conseguido Ya somos nivel 44 Amigos Joder Enseguida Podremos coger Nuevas armas Que tengo ya Gracias a vosotros En el inventario Jope Vamos a conseguir más A ver Habilidades Habilidades Jope amiguetes Si antes ya teníamos aquí Muchas habilidades Para decidir Desde que tenemos La habilidad secundaria Madre mía Esto es una locura Uff No sé La verdad es que voy a dejar Como está ahora mismo Porque yo creo que Tengo la configuración Que a mí me gusta tener Pero madre mía Chicos La verdad es que es Un locurón Vamos a informar La doncella Benita Sobre la misión Chicos A ver Gracias por deshacerte De esas criaturas Horribles ¿No verías a Bobby Por allí Por casualidad? Pues no chica Con un gesto de cabeza Indicas que no Y le dices que no Encontraste ni rastro De Bobby Dijo que iba a la mina En el noroeste En busca de su padre Ya debe estar allí Espero que esté bien Uff Me da mi sensación De que vamos a tener Que ir en breve A la mina Chicos Vamos a ver ¿Qué nos dice La jefa de investigadores Victoria? ¿Lo vete? Tengo entendido Que también sabes De este asunto De alguien llamado Bobby Que abandonó la aldea Sin autorización No me lo puedo creer En un momento así ¿Cómo es posible Que alguien haga esto Para causarnos Aún más problemas? En fin Sea como sea No podemos dejarlo Que Dambule por ahí Él solo Es peligroso Tendré que prescindir De algunos efectivos Y enviarlos Para que vayan en su busca Victoria suspira Y luego te mira Ya que Bobby Va encaminando Hacia la mina Será mejor Que dirijas tú Hacia el oeste Y lo busques por allí Vale chicos Pues ya tenemos misión Vamos a ver Con el joven Bobby Chicos Y de hecho Quiero probar Amiguetes Unas habilidades Que aún no he probado Y que tengo Desde que conseguí La nueva arma secundaria Y a Hyperion Una es El ataque combinado Con Hyperion Que siempre es lo primero Que hago Probablese Y no sé cómo Tal vez se me ha olvidado ¿Eh? Joven Bobby No estará muerto Por favor Uy Dios mío Vamos a ver Uf vale Joder Que susto chicos Ah Bobby Yaza en el suelo Lamentándose y dolorido Tiene la frente Perlada de sudor frío Vale Y vamos a ver Que nos cuenta La guía Rebeca Encuentras un hombre herido Que ni siquiera Puede hablar Encaja con la inscripción Del prometido De Benita Bobby De modo que le preguntas A la joven Que se encuentra a su lado Soy una guía local Iba a llevar a este hombre A visitar El estanque prodigioso Cuando nos encontramos A este chico Con heridas graves A un lado del camino Miras en la dirección En la que señala Rebeca Y te sorprendes ver Una cara conocida Ilu ¿Quién te ayudó a luchar Contra los piratas de Elonia? Oh que bueno chicos Fijaos Que grande chaval Valete ¿Eres tú? ¿Lo conoces? Este es Ilu Que me contrató como guía Nuestro plan Era visitar Todos los prodigios De la mina del prodigio Por eso pasamos por aquí Y entonces Fue cuando encontramos Lo primero que preguntas Es cómo está Bobby Es muy extraño Sus heridas son de Ave carroñera Ninguno de los dos Habíamos oído hablar De aves carroñeras Que atacaron humanos Pero de un tiempo a la fecha Se han vuelto muy agresivas Vale, vale, vale Ya veo chicos Vamos a ver Que nos cuenta Ilu Barolete No esperaba encontrarte por aquí La ayuda que prestaste En Elonia Fue incalculable Y eso Fue lo que me hizo decidirme A expandir mis horizontes Y cumplir mi sueño A pesar de lo que hice Ilu parece alterado y nervioso Rebeca es mi guía La contraté para que me condujera a la mina Lo último que me esperaba Al acercarme al estanque prodigioso Era encontrarme a un herido Te cuentas Ilu Quien es Bobby Y lo que ha sucedido Bobby, eh Ya veo Pues he aplicado un tratamiento básico A sus heridas He dejado de sangrar Pero ya perdió mucha sangre Y está muy débil Vale chicos Ya veo Supongo que Rebeca Te lo ha contado todo La herida se ha infectado Y tiene una fiebre muy alta Tenemos que tratar la infección Lo antes posible La piel de la ruga bisal Áspera Es muy elástica Es ideal para vendar heridas Y detener hemorragias Las orugas bisales De caparazón duro En cambio Son a menudo presa De las aves carroñeras Debido a ello Las orugas han desarrollado Un anticuerpo contra las bacterias Esas orugas se encuentran Al sur del desfiladero Si me las traes Podré detener la hemorragia de Bobby Y desinfectar sus heridas Genial chicos Pues ya tenemos misión Vamos a por las orugas Para poder ayudar a Bobby Fijaos Es en estas de aquí Venga Vamos para allá chicos Y quiero probar Esta habilidad de aquí Vamos a ver Toma ya Hostia pues me gusta Esa habilidad Jope La verdad es que La pobre gaga osa No da tiempo ni a reaccionar Que fuerte chaval Vamos a ver Esta trabadosita Que hay aquí Y a ver si podemos Hacer el ataque Combinado Con hiperión Buah Está en muy mal sitio No me arriesgo yo A desperdiciar el ataque Hiperión Sin poder verlo Vamos allá Muy bien Piel de oruga Conseguido Fijaos Aquí hay más orugas A ver Ataque de hiperión Toma 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 ya Chaval Buah Que pasada Arrasando Toma ya Jope Venga ahora por este Muy bien Muy bien Perfecto Jo chicos Nos estamos poniendo Las botas Toma ya Toma ya Dale Y valorete Que no se diga Jo Que bueno Y ahora tenemos que conseguir Pintura resistente Al agua De oruga Avisal De caparazón Duro Estas de aquí Vamos allá Toma ya Toma Eso es Eso es Jope Chaval Venga vamos Hay valorete Lánzate Toma Pues es que son Super espectaculares Los combates De este juego Chicos Mola muchísimo Que guapo Vamos a ayudar A hiperión Porque en fin Es de todo Menos Ahí está Menos independiente Si señor Venga Vamos a entregar La misión Chicos Joder Fijaos Que entorno Más guapo Hostia Todo eso cristalizado De ahí Que será Bueno Vamos a ver Venga Por partes Genial Con estas piles Y secreciones Lograremos salvarlo Muy bien Completamos Le he administrado Primeros auxilios Y está fuera de peligro Por ahora Si no hubiese aparecido En el momento justo No habríamos podido salvarlo Cuando encontramos a Bobby Aún no había perdido el conocimiento Y no paraba de decir Que había perdido un paquete Creo que ese paquete Contiene algo muy importante Reflexiona sobre esto Y sugiere que el paquete Podría contener La pista que descubrió Bobby Debió perder el paquete Durante el ataque Ya que lo atacaron Aves carroñeras Podrías probar suerte En la zona norte Del desfiladero abrupto Vale vale Ten cuidado con los ataques De las aves carroñeras Como dije antes Sus garras están infestadas De bacterias Para evitar que acabe Herida más gente Será mejor Que las elimines a todas Vale chicos Joder Que fuerte Pues nada amiguetes Yo creo que el vídeo de hoy Lo vamos a dejar aquí Hemos cargado Con Hyperion Para reventar Varios leones De muchos tipos Hemos visto un poquito Más de la historia Y hemos visto varios regalos Que me han hecho Amiguetes Jugones La verdad es que ha sido Un vídeo muy entretenido Yo me lo he pasado súper bien Espero que a vosotros También amiguetes Y si es así ya sabéis Dadle like Comentad Y compartid Para que más gente Se entere de que existe Este juego Y cada vez Seamos más En el canal Y en el juego Así que nada Nos vemos Amiguetes Jugones Chau 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 Chau